En el que estamos haciendo muchas cosas, por eso. Hoy me levanté pensando en tu culito, bajarte pa' casa, ver si tienes un chuposito. Qué rico cuando tocas el chamatito, muy rico cuando tocas tu cuerpecito. Mamando, 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 mamando tu culito, mamando, Holy Dog. Cuando tocas tu cuerpecito, Reglamos los productores que producen mejor que a los productores favoritos. Cuando nos quedamos solitos, cuando nos quedamos solitos, cuando nos quedamos solitos, en maldad, deixa afincible, en maldad, deixa así as福され. A ninguna se logosa, lo goza, lo goza, Yo lo hago contigo, mami, donde tú prefieras Lo hacemos a tu manera o a la mía como tú quieras Yo lo hago contigo, contigo, contigo Noche soñaba que tocaba tu culito Que estabas en mi cama y me dabas un chuposito Que rico cuando tocas al chamaquito Muy rico cuando toco tu cuerpecito Noche soñaba que tocaba tu culito Que estabas en mi cama y me dabas un chuposito Que rico cuando tocas al chamaquito Muy rico cuando toco tu cuerpecito Que toco tu culito, culito, culito Que toco tu culito, culito, culito Que toco, 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 toco No se soñaba que he tocado mi culito que estaba en tu cama y te he dado un chuposito Que rico hasta el venir el chamaquito, que rico cuando me das por el chulito Que viene a quien no se, que viene a quien no parece una vez sin fe, no le gusta tan bien Tiene problemas prácticos cuando bebe, se unborracha y siempre hace lo que no se Que viene a quien no se, que viene a quien no parece una vez sin fe, no le gusta tan bien Sin vergüenza ninguna se lo goza a todo tuto, le gusta hacer maldades cada vez que estamos solitos Hey, ya tu sabes, un saludo DJ Fabi, te mágico Hey, la maravilla, tu sabes como lo hacemos, hey Hey, ya tu sabes, lo hago, te hago, te amo, hey ¡SUSCRÍBETE! Gracias.